No me mierda, yo te vi En los brazos, yo me voy a querer Quise llorar, por que me enseñó a querer Si yo sabía, que tu amor no era verdad Si yo sabía, que mi enganza se aclaró Seguramente el tiempo me ayudará Seguramente el tiempo me ayudará Pero recuerda que tu tránsito me ganó Por que si siempre tu tránsito me ganó Si yo sabía, que tu amor no era verdad Si yo sabía, que mi enganza se aclaró No me mierda, yo te vi Ayer, en los brazos, yo me voy a querer Quise llorar, por que me enseñó a querer Quise gritar, por que me enseñó a querer Si yo sabía, que tu amor no era verdad Si yo sabía, que mi enganza se aclaró Seguramente el tiempo me ayudará Seguramente el tiempo me lo ayudará Pero recuerda que tu tránsito me ganó Por que si siempre tu tránsito me ganó Si yo sabía, que mi enganza se aclaró Si yo sabía, que mi enganza se aclaró ¡Sí, ya está! ¡Sí, ya está! Pajadá-la ¡Hekeep! Sí, sí, sí